Que Dios te bendiga mi hermano Amén mi hermano En el día de hoy yo le voy a citar un versículo de la Biblia Y luego le voy a hacer algunas preguntas con respecto a ese versículo ¿Le parece bien? Jeremías 17.5 Que dice Maldito el varón que confía en el hombre Yo creo que tú me digas a mí ¿Qué tú crees que quiere decir ese versículo? No, porque eso no tiene que estar Bendito el hombre que confía en otro hombre Así que yo creo que entiende ¿Qué tú crees que significa ese versículo? Bueno, yo ahora mismo yo en verdad Yo no sé qué significa Para mí no sé qué significa No puedo decirle porque siempre hay algo mentario Pero no sé qué significa, varón No se ríe, maestro Es porque se ríe, ¿eh? ¿Por qué tú te ríes? Te paso, vaya Ah, no, porque esta es tan cheche Vaya, ¿qué pasó? No, que absolutamente me pregunte Yo digo absolutamente yo no sé ¿Por qué tú aquí le preguntes? ¿Qué tú le digas? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Que no sé ¿Qué significa yo venga? ¿Qué tú querés que yo diga? Entonces, ¿usted confía en el hombre? No es el que no crea porque Imagínese, pero si Dios lo declaró así Así tiene que ser Amén Entonces, ¿eso quiere decir que usted no confía Ni siquiera en su madre y en su padre? Bueno, es Dios, mi mamá y mis hijos Esos son mis tres dichos No hay que creer en nadie O sea, que tú no crees ni en tu papá Ni en tu mamá Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Bienvenidos a este Tu canal Opina TV Show Como de costumbre Te habla tu hermano Brayan Manuel Pérez Y me encuentro acompañado De mi hermano Cristóbal Castro Y estamos aquí En la 42 de Capotillo Mi hermano Amén Estamos en un barrio Que muchas personas Tal vez lo tildan Como uno de los barrios más peligrosos Del sector de Capotillo Pero hay un pueblo cristiano Un pueblo creyente en Dios Que dice que todavía queda material para Dios Y que nada está perdido De los que viven aquí Es por eso que en el día de hoy Nos hemos volvido a este lugar Para hacer algunas preguntas Sobre uno de los versículos más polémicos Que registra la Biblia Y es el versículo que está registrado En el libro de Jeremías En su capítulo 17 Verso número 5 Amén Ahí dice Que maldito es el varón Que confía en el hombre Entonces nosotros queremos saber ¿Usted confía en el hombre? Eh Eh Vamos a ver Esperamos ver a su respuesta Y usted verá que interesante será Dios te bendiga Que Dios te bendiga mi hermano Amén barón ¿Cuál es tu nombre? Ismael Delgado Luis Manuel En el día de hoy Yo le voy a hacer un texto Que registra la Biblia Y le voy a hacer una contra pregunta Del mismo ¿Le parece bien? Claro La palabra dice En el libro de Jeremías En su capítulo 17 Verso 5 Que maldito es el varón Que confía en otro hombre Y yo creo que usted me diga aquí Para usted ¿Qué quiere decir ese versículo? Bueno Eso es ahora mismo Lo que uno está viviendo Que uno deposita La confianza en una gente Que uno cree Y al final y al cabo Siempre se le vían Y se le doblan a uno Bueno Ese versículo Quiero decir Digo yo Que no se puede confiar en nadie En este mundo La madre es el altísimo Que Dios te bendiga mi hermano Amén ¿Cuál es tu nombre? Alfa de Jesús Alfa de Jesús Alfa de Jesús En el día de hoy Le estamos preguntando A varias personas Sobre la cita bíblica Que dice en Jeremías 17.5 Que dice Maldito el varón Que confía en el hombre Para usted ¿Qué quiere decir ese versículo? No, porque eso no es que usted Que dice Bendito el hombre Que confía en otro hombre Así que yo creo que entiendo Porque el varón Porque el varón puede ser que sea Porque eso es lo que yo entiendo ¿Qué usted cree que significa Este versículo? Ese versículo habla la verdad Porque imagínate A veces usted tiene un amigo Disfrutando juntos Hace de todo juntos Y en el camino Ese versículo se trata Es que cuando uno confía En un hombre Que es compañero de uno Traiciona a uno Porque eso se ve Que otro traiciona a uno Por el cuarto Cuando no es el hombre Cuando no es el hermano Es porque la palabra Lo dice Y eso en verdad El que no cree eso No cree en nada Esto le llega Por lo que en verdad Lo que dice Cristo La Biblia Maldito el hombre Que confía en otro hombre Porque ya la traición Debe en muchos años Desde Judas Que es porque ha vendido a Jesús Por la moneda de plata Eso se ve Al que no cree eso Lo que dice la Biblia Es un ignorante Porque todo lo que habla En la Biblia Está pasando Usted ve El padre Que mata al hijo El hijo Que mata al papá O el hermano Que mata al hermano O un compañero Que uno tiene Porque yo soy de la calle Y estoy retirado A lo mejor Lo hace tranquilo En su lado Pero lo que dice La Biblia Creo que es verdad Amén Que Dios le bendiga ¿Cómo está? Amén ¿Cuál es su nombre? Victoria Robledo ¿Cómo? Victoria Robledo ¿Victoria? En el día de hoy Yo le voy a citar Un versículo de la Biblia Y luego le voy a hacer Algunas preguntas Con respecto a ese versículo ¿Le parece bien? Sí La palabra dice En el libro de Jeremías En su capítulo 17 Versículo 5 Que maldito el varón Que confía en otro hombre ¿Qué usted cree Que quiere decir Este versículo? Que yo estoy Siempre ¿Que usted siempre? Yo estoy En Jesús Entonces ¿Usted confía En el hombre? ¿Usted confía En el hombre? No ¿Pero usted confía En su padre Y en su madre? No En mi padre Y en mi madre Sí Sí Pero usted no confía En el hombre Pero confía En su padre Y en su madre En mi padre Y en mi madre O sea Que ellos son La excepción De la regla En mi padre Y en mi madre Amén Que Dios lo bendiga Muchas gracias Por su tiempo Amén Que Dios te bendiga Mi hermano Amén Pero ¿Cuál es tu nombre? Ramón No En el día de hoy Estamos haciendo preguntas A las personas De este sector Sobre un versículo Bíblico Que se encuentra En Jeremías Capítulo 17 Verso 5 Que dice Maldito el varón Que confía En el hombre ¿Qué tú Crees Que significa Ese versículo? Bueno varón Yo ahora mismo Yo en verdad Yo no sé Qué significa Para mí No sé Qué significa No puedo decirlo Porque siempre Hay algún comentario Pero no sé Qué significa Valón No se ríe maestro Es que tú Es que tú Se ríe ¿Por qué Y por qué Tú te ríes? ¿Qué pasó Raya? Ah no Porque es que Estás en ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Porque absolutamente Me pregunte Y yo digo Absolutamente Yo no sé ¿Por qué Tengo que yo Le pregunte? ¿Qué? ¿Qué te ríe me diga? Sí ¿Por qué? Porque maldito El hombre Es como decir Es verdad Que cree en el hombre Eso yo tengo entendimiento Porque no se puede Creen mucho En el hombre Porque digamos El hombre es falso Es verdadero Es solamente Dios ¿Usted quiere decir Cosa rara o mala? Yo mismo Yo no creo En humano Ni en hombre Yo creo en Dios Amén Entonces eso quiere decir Que usted no confía Ni siquiera en su madre Y en su padre Bueno Es Dios Mi mamá Déjame mis hijos Esos son Esos son Mis tres dichos O sea Solamente tú confías Y un amigo Que sea fiel también Pero De confiar Confiar al máximo En ese Amén Que Dios te bendiga Príncipe Muchas gracias Perfecto Mítilo Ok O sea Que tú no crees En el hombre No es que no creas Porque Imagínese Pero Si Dios lo declaró Así Así tiene que ser No hay que creer En nadie O sea Que tú no crees Ni en tu papá Ni en tu mamá ¿Cómo le explico? Cosa que ellos me digan Puede ser Yo le diga Sí, sí, está bien Pero en realidad En realidad En mi corazón Yo no creo en nadie Solamente en Dios En Dios Amén Que Dios te bendiga Muchas gracias Todos somos humanos Somos hombres Somos hombres Mujeres En el mundo No se puede confiar Porque estamos en la carne Creo yo No entiendo Yo creo yo Que yo confío en Dios Que hay un Dios Un espíritu Que ningún humano es ¿Me entiendes? Es eso que yo creo En papá Dios Amén O sea Que usted no confía En el hombre No Usted no confía Ni en su papá Ni en su mamá No se puede confiar en nadie Porque si lo dice la palabra Por algo es ¿Ni en su mamá? No mi mamá Sí porque después Para ellos No pero Es mi madre ¿Me entiendes? Yo sé que yo no me voy a traicionar Ni nada Pero después de los demás En la calle No se puede confiar en nadie Amén Amén Que Dios te bendiga Amén Gracias Muchas gracias ¿Usted confía o no confía En el hombre? No confía ¿Ni siquiera en su padre Y en su madre? A nadie A Jesucristo solamente Amén Que Dios te bendiga Príncipe Gracias Entonces ¿Usted confía en el hombre? No Tiene que ser muy Tiene que ser un cristiano Que confía en él Que sea muy cristiano De fe Pero así Que el hombre Yo ando solo siempre No creen eso Porque Pueden traicionar a uno No lo sabe Quien tiene su ¿Cómo se dice? Un rencor Por dentro de uno Y se quiere volver amigo de uno Para vender a uno Yo no confío en el hombre Yo me llevo esa palabra ¿Y sus padres son cristianos? No son cristianos ¿Pero usted confía en ellos? Yo confío en la mamá mía No confío en mi papá Es que es la mamá Porque me frío Pero no confío Porque yo me frío Con la mamá No puedo creer Yo siempre ando solo Aunque a veces Hay hombres que Para vender a uno Uno lo piensa Pero hay otros que no lo piensan Porque nuestro mundo es así Más confío en usted Que es cristiano Porque usted la conciencia Lo hace el molde Si usted me traiciona A mí Claro Pero no creo en muchos hombres Príncipe Y como usted confía en las personas Usted no cree en su mamá Es mi mamá Yo creo Y en Dios también Pero digo en el hombre Porque el hombre tiene falsedad Pero su papá y su mamá son hombres Son hombres Pero usted sabe cómo decir No es perfecto Pero perfecto solamente Dios Tendrá su cosa buena y mala Amén Amén Que Dios te bendiga Amén Mi hermano Si ese verso Está en la Biblia Si usted quiere Lo comprobamos No porque exactamente Mire Como estamos en el mundo Que está pasando Por ejemplo la pandemia Hay muchos jóvenes Que nada más piensan En el dinero En la alegría Pero el hombre Que es real Por ejemplo Mire ese señor Que está ahí el varón Amigo a mí De hace mucho tiempo Que era de la calle Tiempo Se retiró ¿Me entiendes? Y yo Confío en Dios Yo tuve la baja de Dios Que me tiene vivo a mí O sea La verdad es verdad Nada más Dios sabe del hombre Y el hombre no sabe nada Si el hombre no está con Dios Es un infeliz Si tú ahora Tú puedes ser delincuente Asesino, matador Pero si tú Dices papá Dios Perdóname que di un golpe A la persona ayer O atraqué a una persona Tienes que saber Que Dios te puede perdonar O te puede castigar ¿Me entiendes? Amén La Biblia registra En el libro de Jeremías En su capítulo 17 Verso 5 Dice Que maldito el varón Que confía en otro hombre ¿Qué usted cree Que quiere decir ese texto? Oh No me confío a nadie Porque ahora mismo Hasta la sombra tuya te da No me confío a nadie O sea Que usted no cree en el hombre Creo en el hombre Pero también creo en el hombre O sea ¿Cómo te explico? Hay mucha gente Hombre Que te te presiona Por 5 pesos Por 10 pesos Pero el hombre ¿Cómo es ese señor que está? Y lo voy a decir Porque el señor en el hombre Daría Nunca me ha preguntado Hay hombres que son malos Pero que leen la fe de los hombres No en todos los hombres Pero confío Entonces ¿Usted no confía en su padre y en su madre? Bueno ¿Qué es la vibra teclito Que está lo que está pasando? Porque ahora mismo La vibra dice No habrá padre para hijos Ni hijo para madre O sea Que están matando a la madre Los hijos Los hijos a la madre Entonces Prácticamente No sé ni qué creer No por creer No sé No por creer Nadie La misma verdad Amén Pues muchas gracias Por su palabra En todos Y en Dios ¿Usted confía? En el final ¿Usted cree que un día Lo podamos ver Sirviéndole a Cristo? Pero Claro hermano Te digo por qué Porque Jesucristo Que acá el mundo Lo tiene Sobreviviendo Hay niños que saben Que no saben decir Dios te bendiga A la mamá Dicen Perdón por la palabra Tú bebes Tú bebes Tú bebes Tú bebes Tú bebes Dios te bendiga Buenos días Hay gente que llega a un sitio Y no saben que nadie lo quiere Que se puede morir Pues ahí tú dices Mi hermano Dios te bendiga Permiso Dios te bendiga Acá lo que Tú Se te cae mil pesos Ahí tomo Mierda Gracias Perdón No Es la clase Dios te bendiga Tomado 500 pesos Ven que Dios te bendiga Mi hermano Que Dios te guarde